Yo no quiero cantar si mi alabanza no es para ti Yo no quiero inspirar si mi alabanza no viene de ti Yo no quiero escribir si mi alabanza no habla de ti Yo quisiera cantarte señores siempre así Yo no quiero cantar si mi alabanza no es para ti Yo no quiero inspirar si mi alabanza no viene de ti Yo no quiero escribir si mi alabanza no habla de ti Yo quisiera cantarte señores siempre así Yo no quiero cantar si mi alabanza no viene de ti Yo no quiero inspirar si mi alabanza no viene de ti Y no es para ti Yo no quiero cantar si mi alabanza no es para ti Yo no quiero inspirar si mi alabanza no viene de ti Yo no quiero escribir si mi alabanza no habla de ti Yo quisiera cantarte señores siempre así Yo no quiero cantar si mi alabanza no es para ti Yo no quiero cantar si mi alabanza no viene de ti Yo no quiero escribir si mi alabanza no habla de ti Yo no quiero cantar si mi alabanza no viene de ti Y no es para ti Yo no quiero cantar si mi alabanza no viene de ti Yo no quiero inspirar si mi alabanza no viene de ti Y yo no quiero inspirar si mi alabanza no viene de ti Y no es para ti Gracias por ver el video